¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal de Cocina con Anabel. Para los que no me conocéis, mi nombre es Anabel. En el vídeo de hoy vamos a preparar una tarta especial para el día de la madre. La vamos a rellenar con un relleno de chantilly y crema de fresa. Haremos un bizcocho base, os iré indicando los ingredientes paso a paso. Os indico los ingredientes primero del bizcocho que vamos a preparar. Mirad, vamos a necesitar 210 gramos de harina de trigo, harina común, 7 huevos, 210 gramos de azúcar granulada, el azúcar normal, y 11 gramos de fécula de maíz o también conocida como maicena. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner a precalentar el horno. Lo pondremos a 180 grados con calor arriba y abajo, mientras que preparamos la base del bizcocho. Vamos a preparar el bizcocho en un molde de 22 centímetros. Estas son las medidas que os he indicado para el molde de 22 centímetros. Lo primero que haremos será poner todos los huevos en un bol. Bueno, antes de que encienda la batidora os voy a comentar algo. Los huevos los vamos a batir hasta que estén como si estuvieran al punto de nieve. ¿Vale? Bien batido. Ponemos el azúcar. Y seguimos batiendo. ¡Vale! 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 Para hacer este bizcocho es muy importante que estén bien batidos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es soltar la batidora y vamos a poner en un bol la harina. O sea, en un bol, perdón, en un tamizador la harina junto con la maicena y la vamos a tamizar. Bueno, una vez que la haya mostralizado, vamos a integrar la harina en los huevos con el azúcar, envolviéndolo así con movimientos envolventes. Para que no pierda el aire que le hemos dado con la batidora los huevos con el azúcar. A la hora de batir los huevos es bastante importante tener paciencia y esperar que suban así como habéis visto que estaban. Porque si no, el bizcocho, como no lleva levadura ni nada, lo único que hacemos es darle aire con la batidora. Luego, para integrar la harina no se puede batir con la batidora, tiene que ser con movimientos envolventes, con mucha paciencia y moviéndolo así. Entonces, vamos a poner la harina desde el centro para los laterales hasta que esté toda la harina bien integrada. Vamos a intentar que no nos quede ningún grumo. Como os he dicho antes, lo iremos haciendo con movimientos envolventes. Con paciencia se consiguió quitar todos los grumos. Hay que tener paciencia y poco a poco. Y lo moviendo. Vamos limpiando bien las paredes así de vez en cuando, para que los grumos que se nos queden ahí se vayan deshaciendo. Y bueno, una vez que lo tengamos, vamos a preparar la bandeja del horno. Una vez que lo hayamos puesto dentro del molde, pensamos un poquito la base así. Y ahora le vamos a dar un par de golpecitos para que se adapte bien con todo el molde. Bueno, lo vamos a llevar al horno, ya os he dicho antes, que está precalentado, con calor arriba y abajo a 180 grados durante 30-35 minutos. Hay que ir controlando porque cada horno funciona de alguna manera. Entonces, cuando veáis que ha pasado unos 25-30 minutos, lo pincháis con un palillo y si ya está hecho lo podéis apagar y ponerlo sobre una rejilla fría. Mirad, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos el bizcocho en el horno, vamos a preparar el relleno de la tarta. El relleno de la tarta va con un chantilly con queso crema y una especie de mermelada de fresa, una salsa de fresa que le vamos a poner. Bueno, vamos a preparar. En una olla vamos a poner las fresas lavadas y picadas. Las añadimos. Le vamos a añadir medio limón exprimido. El azúcar, media taza aproximadamente, le voy a poner yo, pero el azúcar va a gusto. Si lo queréis más dulce, pues le ponéis más. Si no, pues con media taza os bastaría. Lo vamos a mover bien. Y ahora le vamos a añadir, aquí tengo, dos cucharaditas de maicena o fécula de maíz. Se las vamos a añadir a las fresas con el azúcar y el limón. Y lo integraremos bien. No es necesario que le pongáis agua, pero si veis que pesa mucho porque por la medida de la cuchara, que sea más grande o lo que sea, pues le añadís una boquita de agua que no pasa nada. Pero en principio no es necesario ponerle. Las vamos a dejar a fuego lento, que se vayan cocinando, mientras tanto. Mirad cómo va. Mirad, os quería comentar, yo le he tenido que poner esta medida de agua. Es un vaso pequeñito, ¿vale? Como os he comentado antes, si no es necesario no ponerlo, pero en mi caso ha sido necesario y le he puesto un poquito. Nos he comentado que os dejaré todos los ingredientes detallados en el cajetín de descripción, ¿vale? Para que veáis en cada proceso las medidas exactas que se necesitan para cada proceso que vamos haciendo. Ahora nos vamos a dejar aquí a fuego lento, que se sigan cocinando. Mirad, ya tenemos la salsa de fresa hecha. Ahora lo que haremos, la verteremos en un bol y la pondremos a enfriar. Y la vamos a reservar para luego para el relleno. Bueno, y ahora, acabo de retirar el bizcocho del horno. Es que lo vamos a reservar. Acabo de retirar el bizcocho del horno. Lo voy a poner, lo voy a dejar 5 minutitos, lo voy a desmoldar y lo voy a poner sobre una rejilla para que esté bien frío antes de cortarlo. La parte de arriba no preocupa si queda así, porque a mí también me ha quedado así. La cortaré y ya está. Igualmente hay que cortar la primera capa. Lo dejaremos sobre una rejilla y lo reservamos. Y seguimos con el relleno de la tarta, que vamos a hacer un chantilly con crema de queso. Bueno, ahora vamos a preparar, mientras que tenemos la crema de fresas y el bizcocho enfriando, vamos a preparar el chantilly con queso crema para que lo vamos a poner dentro de la tarta al relleno. Lo vamos a hacer con 200 mililitros de nata para montar. Le vamos a poner 100 gramos de queso mascarpone o filadelfia, tipo así. Y 60 gramos de azúcar glass. Y le pondremos un poquito de esencia de vainilla, al gusto. Vamos a poner todos los ingredientes en la tarta al relleno. Vamos a poner todos los ingredientes en la tarta al relleno. Le voy a mover un poquito para que no salte el azúcar cuando encienda la guardiola. Bueno, ahora ya que ya está, lo ponemos a la piel. Bueno, cuando veáis que tiene la consistencia que la deseada, es una consistencia espesita. Vean que es feliz. Se mantiene firme. Pero ya lo podemos recipiar. Y ahora lo que vamos a hacer es taparlo y lo vamos a llevar a la nevera mientras que terminamos de preparar los ingredientes de la tarta. Le vamos a preparar ahora el chantilly para cubrir la tarta. Bueno, ahora ya hemos reservado en la nevera el chantilly con crema de queso que lo vamos a poner dentro del relleno junto con la fresa. Lo tenemos reservado en la nevera. Ahora el que vamos a preparar va a ser para cubrir el pastel. Vamos a preparar un chantilly casero con 600 gramos de nata para montar, mililitros de nata para montar. Le vamos a poner 120 gramos de azúcar anulada, azúcar normal. Y 30 gramos de leche en polvo. ¿Vale? Con esto, con leche en polvo lo que vamos a hacer es que vamos a obtener una consistencia más fuerte para que nos vaya mejor para montar el pastel. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer. Las varillas las he tenido en el congelador. ¿Ves? Están bien frías. La nata tiene que estar bien fría también. Y el bol también me he metido al congelador un rato antes de empezar. Vamos a poner la nata en el bol. Le vamos a añadir directamente el azúcar. No pasa nada si es granulada porque con el batido se va a evaporar toda la azúcar. Y la leche en polvo. Y vamos a empezar a batir a velocidad media y luego subiremos la potencia. Mirar, cuando veáis que os queda esta consistencia, que ya se aguantan en las varillas, ¿vale? Ya podemos poner la batidura. No se puede sobre batir porque entonces si no se nos cortaría. Mirar, ¿ves cómo queda? Con esto ya podemos cubrir el pastel y podemos formar los dibujos que queramos formar. Bueno, ahora lo que voy a hacer es llevarla a la nevera también y la vamos a reservar mientras que seguimos con la receta. Bueno, mirar, el bizcocho ya está frío y lo que he hecho ha sido cortarlo. Os quería enseñar un truco. Mirar, cuando he ido a cortar, bueno, lo primero que os digo es que quita la parte de arriba, ¿vale? Para que me quede más lisa. Había subido un poquito, se había quemado un poquito, pero igualmente yo siempre me gusta quitarlo, ¿vale? Bueno, he cortado las tres partes y lo que he hecho es hacerle una raya para que cuando cortes el bizcocho y lo tengamos que montar, no perdamos la forma que tiene el bizcocho. Y con estos dos palos, los palillos, me ayudarán para guiarme. Vale, ya tenemos el bizcocho. Luego os quería comentar, mirar, he hecho una almíbar, ¿vale? Que yo ya lo tenía preparado, con 150 mililitros de agua, tres cuartas partes de azúcar, ¿vale? Y un chorrito de sirope de fresa. El almíbar lo podéis ponerle como vosotros queráis. Yo os indicaré en el cajetín de descripción los ingredientes y cómo se prepara. Simplemente es poner el agua al fuego y cuando empiece a hervir se le añade el azúcar y el sirope. Y se deja hirviendo tres o cuatro minutitos. Quiero preparar un vídeo con varios siropes y varios almíbaros para mojar el bizcocho para las tartas. Y aquí tenemos la salsa de fresa ya preparada y el chantilly con queso crema para el relleno. Ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a montar la tarta, ¿vale? Bueno, empezamos a montar la tarta. Mira, yo tengo aquí un cartón de estos que se pueden utilizar para montar tartas. Lo voy a poner encima del plato respiratorio y le he puesto un papel para que luego poderlo pasar a un plato para la tarta cuando esté hecha. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner la primera capa. Y vamos a ir pintando con el almíbar todo el bizcocho. Estos bizcochos, como son muy secos, son especiales para la tarta. Pues hay que humedecerlos bastante para que quede más jugoso. Y no son tan secos para comerlos. No son tan secos para comerlos. Lo primero que vamos a poner va a ser el chantilly que teníamos preparado con el queso crema. Y vamos poniendo un poquito por los bordes. Y vamos poniendo un poquito por los bordes. Luego que cogemos la salsa de fresa que teníamos preparada y le añadiremos un par de cucharaditas. Lo vamos a extender bien. Le voy a poner un poquito más. Y ahora le pondremos un poquito más de chantilly. Aquí. Y vamos a poner la segunda capa. Lo vamos a poner la segunda capa. Gracias por ver el video. 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 Vaya limpiando la paleta porque si no, no conseguiremos nunca que nos quede lisa. O al menos intentaremos que nos quede lo más lisa posible. La vamos limpiando todo el tiempo y la seguimos pasando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!